PODO ROUND, 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 ROUND ROUND, 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 ROUND ROUND, ROUND, ROUND 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 Con gore, 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 gore What you leaving for when my night is your day? Mi guitarra, mi voz sonfonía El cielo donde yo quiero volar A mí nadie me besa Y como banco Si mi ex me tiene ganas Donde hubo juegos y listas que dañan quién ves Y awesome Yもう feelin' good